Leva, proveedor de picana eléctrica recargable para ganado con antorcha LED de China. Hecho de materiales ABS, diseño mejorado. Con luces LED, batería recargable de larga duración y motor libre de mantenimiento, sellado permanentemente. Interruptor de seguridad y clip de botón, a prueba de golpes, resistente a la humedad y extremadamente duradero. Para ayudar a mover el ganado, rebaño de ganado, cerdos, cabras, de manera más efectiva. Bienvenido a su consulta, gracias.